Los alumnos del colegio Los Ángeles de Torrelodones quieren que esta imagen pase de ser rara a ser habitual. Van activados a clase, no tiene nada que ver cuando llegan en coche a cuando llegan en bicicleta, van con las pilas puestas, no les da ninguna pereza. Y es que ir al colegio en bici ofrece más ventajas de las que podemos pensar. Puede ser muy divertido porque subimos muchas cuestas, bajamos. Vamos con tus amigos hablando mientras subes al cole. Hacer ejercicio, deporte, luchar contra el sedentarismo, sin olvidar que colaboramos con el medio ambiente y evitamos los atascos. Con los coches siempre llego como unos minutos tarde. Yo aquí tengo tiempo de todo. Por iniciativas como esta, al Ayuntamiento de Torrelodones le han dado el premio Ciudades que Caminan 2013. En los últimos tiempos hemos visto cómo se urbanizaban las ciudades pensando en el vehículo, no en el peatón, no en el ciclista. Entonces ya tenemos que revertir con los recursos que tenemos esto. Y por eso se han peatonalizado los accesos de las zonas escolares. Hay un coche privado me parece mal porque aparte tenemos transporte público, hay otras maneras. Para que los estudiantes puedan acudir andando, en bicicleta y hasta en patinete.